Las alabanzas atornaron el ambiente del Estadio San Marcos. En el primer servicio inaugural, la cual contó con la asistencia de miles de personas que llegaron de distintas ciudades del país. El portador del mensaje de Dios estuvo a cargo del reverendo José Soto, oficial internacional del movimiento misionero mundial. Él exhortó a los asistentes que Jesucristo es el camino a la salvación. Tenga fe en Jesús hoy. Tenga fe en Jesús. Entregue eso hoy en el altar del Señor y conozca al Dios viviente. La palabra de Dios hizo la obra en los corazones de las personas y en el llamado pasaron a la plataforma a ponerse a cuenta con Jesucristo, único Salvador. Amigo, pide perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname. He sido un idólatra porque no te conocía. No entendía. Pero me has dado luz hoy. Tu palabra me lo enseña. No volveré a ser un idólatra. Ayúdame, Señor. El área deportivo durante cinco días será convertida en casa de adoración al Todopoderoso. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Se libre. Se libre.